Bueno, seguimos en Chavamés Sin Fronteras en esta oportunidad con todo el conjunto de Néstor Luna y los Bien Macetas. Recién estábamos con Víctor, pero ahora está con el grupo completo, ya pasaron por el escenario del Teatro Municipal de Merlo. Bueno, ¿qué sensaciones les dejó estar arriba del teatro? Bueno, muy buena noche ante todo y muchísimas gracias por invitarnos a este hermoso evento que están haciendo aquí en el teatro. Bueno, a todos los organizadores, bueno, estas son unas pruebas como para nosotros, es un halago aparte de poder actuar así para el público. En un teatro es la primera vez que yo, le hablo en mi persona, ¿no? La primera vez que actúo en un teatro, porque siempre estamos acostumbrados a la bailanta, en los clubes, así. Pero bueno, en el teatro se hace con un poco más de respeto, por supuesto. Y esto es muy agradecido, una sensación muy hermosa, muy linda. Y bueno, mi agradecimiento a todos ustedes, los organizadores, y que sigan haciendo, ojalá, muchos festivales más. Bueno, seguimos por acá, a ver, no aguantó la gente y tuvo que salir a bailar ahí al lado del escenario. La verdad, sí. Yo soy Lucho Agüero, y la verdad que es una alegría para nosotros estar en el teatro, ¿no? Para mí también, la primera vez acostumbrado a estar en las bailantas. Y es una sensación diferente hacia la gente y hacia nosotros, ¿no? Muy agradecido de esto. Muchísimas gracias a ustedes y sigan haciendo esto que viene bien, muy bien. Bueno, cada vez más éxito porque están por Ferrari, están en El Rayo, están en Merlo, son locales totalmente. Y ya todos los fines de semana están tocando alguna bailante de Merlo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que tuvieron esta inquietud tan linda, está visto todo, la convocatoria. Es un éxito todo. Mis felicitaciones hacia todos ustedes, a Nicolás Burgar, y bueno, a todos Chavamés Sin Frontera. Muchísimas gracias. Y bueno, un escenario más que pisa Néstor Luna y Los Bien Macetas, y somos bien recibidos. Muchísimas gracias a todos. Bueno, continuamos acá con el último integrante en esta oportunidad de Néstor Luna y Los Bien Macetas. Bueno, ¿tienen pensado quizás para el año que viene, enero, febrero, hacer alguna gira por el interior o se complica quizás? Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Nombre es Armando Aguirre? Bueno, sí, estamos en eso, programando gira, a ver si podemos hacer para el año que viene, si Dios quiere. Estábamos intentando buscar por el interior, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver si nos da este año, sí. Creo que sí, tenemos a uno ya programado. Así que vamos a ver este año si nos va a vivir bien, sí. Pienso que nos va a vivir a todos. Y bueno, quiero felicitar a todos ustedes por esta hermosa fiesta, ¿no es cierto? Y bueno, ya veo que la dejaron con ganas a la gente de seguir bailando. Y bueno, acá estamos. Bueno, vamos con, gracias a ustedes, vamos con el último integrante que ya había hablado previamente, pero que sigue hablando porque también está en la radio ahora los días martes. Y qué sensación, cómo estaba la gente ahí, rápidamente copó al lado del escenario esa mini pista que hay. Bueno, la verdad que nos quedamos con las ganas nosotros y la gente también, por suerte. Así que muy lindo, muy lindo, una linda experiencia, como te decía hoy, de tocar cuando la gente esté mirando. Porque siempre estamos acostumbrados a que la gente baile, pero que esté la gente así mirándote es una muy linda experiencia. Una muy buena idea de Nico Burga, de ustedes, de toda la gente de Chalamet Sin Fronteras. Muy, muy agradecido de parte nuestra y siempre cuenten con nosotros para cualquiera de estas inquietudes que tengan ustedes. Muy agradecidos, ¿eh? Vamos a estar siempre con ustedes.